Vamos a ver esta Virtu, ahora Es la que tiene hard top, o sea, todo el techo de la parte de arriba, lo tiene completito Es más o menos similar a la nueva, nada más que obviamente con techo En este caso pusieron dos motores de 300 caballos Toda la terminación, esta es una terminación distinta con una teca Súper bonita, súper súper bonita Muy durable, esta teca dura años, años Es una teca obviamente artificial, pero la verdad es que está muy bien Muy bien combinada con el color gris, se ve súper bonito Obviamente estos lados se hacen para atrás, los costados se hacen para acá abajo Esta se pone en la parte de aquí en medio para hacerla también un launch muy grande Igual el acabado de fibra de carbono, esto está padrísimo Unos colores, en este escogieron un color azul Que se ve muy bonita también Y esta parte del techo rígido se abre hasta aquí atrás Está muy padre, para que proteja toda esta zona del sol, eso está padrísimo Aquí pusieron dos refrigeradores en la parte de abajo Creo que si es refri este Sí, congelador Y de igual manera tenemos La tarja esta Se ve padrísimo toda la parte de fibra de carbono Súper bonito Con las dos pantallitas se ve muy nice también Tiene su control de joystick para los motores Para poder estacionar mucho más fácil Y esta zona de aquí, esto está padrísimo Todo esto de fibra de carbono Que llega hasta allá, hasta la parte de enfrente Aquí lo mismo En el mismo tamaño Tenemos la cama hasta el fondo que está padrísima Sí caben dos personas muy bien cómodas Y vamos a ver La parte de la luz No la encuentro Aquí se ve acá No se ve bien Whatever Se ve bien Los controles Las baterías El aire acondicionado El estéreo está de este lado también Estos asientos No se los había mostrado Pero fíjense el amortiguador que tienen aquí Por lo mismo En el momento que va Cabeceando digamos la embarcación Obviamente esto va subiendo y bajando con el peso Que lo hace mucho más confortable Mucho más cómodo La luz de aquí arriba está padrísimo 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 La luz de aquí arriba está padrísimo